¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Elimpedro, tu canal de videojuegos. Yo estamos aquí en Risas Pop, ¿vale? Una sección que inauguré no hace mucho, en la cual pues veremos diferentes anuncios de Wallapop, ¿vale? Donde la gente pues está fatal, ¿vale? Está fatal y a costa pues de estos anuncios no vamos a dar unas risas aquí, ¿vale? Y joder, ahora me estoy mirando. Bueno y nada, vamos a ello, venga. Bueno, nada gente, vamos a empezar aquí a ver los anuncios frikis que he encontrado. ¡Puta moto, tío! Bueno, pues tenemos 17 anuncios, ¿vale? Y nada, vamos a empezar con el primero. Aquí este, bueno, videojuegos de Wii entretenidos, tal. Esta es la foto de presentación del anuncio, ¿vale? Y la vamos a la descripción. Videojuegos de Wii entretenidos. Vendo este juego porque ya no uso la Wii. Están en perfecto estado ya que no los he utilizado mucho. Los he utilizado sin H. Vamos a lo que vamos. El juego de Mario Kart lo dejo a 10 euros, más el volante incluido. Los demás juegos, todos a 7 euros cada uno. Si los queréis, todos los dejo a 30 euros. Si los queréis, con K. En rollo móvil, ¿no? Vamos a lo que vamos. Bueno, total. Vamos a ver las fotos que no tienen tampoco desperdicio. Se ve aquí el juego tira encima de una almohada, ¿vale? La gente no sé cómo hace estas cosas, tío. ¡Puta silla! Bueno, pone el tío la foto aquí encima. El juego, digo, encima de la almohada. Y encima tenemos aquí también el detalle de... De ver al tío chancletas con calcetines. ¡Buen, tira, tío! Siguiente foto, podemos apreciar que es la misma almohada. Aquí se vea un resto de algo. A ver, el otro juego lo he puesto ahí. Todo un detalle, que vemos ahí la almohada. Y el tercer juego, pues lo mismo. Encima de la almohada. Y enseñándonos, pues, ese tobillito aquí de WISE. Fotos con mucho glamour para anunciar. Bueno, este es la tío la peña. Bueno. Vamos con el anuncio número 2. Vamos a ver aquí qué encontramos. Juego de Wii Mario Kart. Mario Kart, mal escrito. ¿Vale? Comando de Wii, volante de Wii. ¿Vale? Y en la foto aparece el New Super Mario Bros Wii. ¿Vale? Le damos. Como veis, es el juego. Es el Wii Super Mario. Es el Super Mario Bros Wii. ¿Vale? Sí, vamos. Y sigue poniendo, bueno. Comando de Wii, volante de Wii. O sea, y aquí en la última foto, que esto mola mucho a mí, con mucha penedancia. Juega las fotos al revés o de lado y se las suba. La peña sube la foto así a tomar por cua. Y encima lo que hablamos, que no es el Mario Kart de la Wii, que es el Super Mario. Normal, ¿vale? La gente, yo no sé, coge un juego y lo pone a la venta, no se fija bien, si no es suyo. Pues que tío. Flip. Vamos con el 3. Hay que preparar. Bueno, vemos aquí varios juegos de PlayStation 2, ¿vale? Sobre todo son demos, lo que más veo por aquí. Y pone, juego Wii. 110 euros, ¿no? Y juegos playa, PlayStation 2, playa. Vete a la playa. Aquí no hay playa. Juegos playa, PlayStation 2. Todos casi sin usar. Los dos del Barca, de regalo. Casi nuevos también. Vamos a ver las fotos y tendremos los dos del Barca. Bueno, vienen aquí los juegos del Barca. De PlayStation 2, el poner los dos del Barca. Y luego, pues, se anuncio, está puesto como juegos de Wii, ¿vale? Cuando la mayoría de juegos son de Play 2, ¿no? De Wii solo tenemos este. Estos dos de aquí, ¿no? A ver si los puedo... El de en caballito, pero el Amazona. Y el Just Dance. A ver, demás son juegos... Son mierda y juegos de Play 2 y... Y de esto, y... Joder, lo diré cantando ahora. Y le damos, hostia. 110 pavos, todo esto. Juegos de playa. Pero este son dos, ¿eh? Al lío. Anuncio 4. Bueno, 80 euros. Lote de juegos Sega Mega Drive. 4 juegos, ¿vale? Aquí parece todo correcto. Descripción del anuncio. 4 juegos. Flashback. Aliens. NBA. Jump. Predator 2. Todos con instituciones menos el Aliens. Con instituciones. Instrucciones, cateto. Este, como veis, viene sin instituciones. El Flaver tiene las instituciones un poco rotas, ¿vale? NBA. Jump. Que aquí el señor ha puesto... Otra cosa. Ha puesto... Jump. ¿Vale? En fin. Prosigamos. Anuncio 5. Vemos aquí una caja de una pistola de Wii. Y pone Wii. Pistola para mantener el mando. Vamos con la descripción del anuncio. La parte de abajo de la caja tiene un pequeño rasguño. Nunca usado. Me lo regalaron y no lo quería. Ningún problema. Solo falta decir aquí... Sayonara, baby. Sayonara, baby. La peña habla como indios, tío. La parte de abajo de la caja tiene un pequeño rasguño. Bueno. Quizás se le hiciera esto de aquí, ¿no? No sé. Nunca usado. Me lo regalaron y no lo quería. Eso es brutal. Y luego pone... Ningún problema. Ningún problema de qué. De que funciona bien si no lo has probado. Me hace gracia la peña que... Que pone el anuncio y... Y luego se excusa porque lo vende, ¿no? A ver, pues tu anuncio tú vende lo que tú quieras y punto. No tienes que dar ni explicaciones de por qué tú lo quieres vender. Simplemente pone el precio y describirme el producto y fuera. Me lo regalaron y no lo quería. Anuncio 6. Objón. Plastación. Estado muy bueno. Sí, sí. Ya veo aquí arriba que es un juego de Plastación 2. Anuncio 7. Cabe cómo le veo esto. Jue... 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 Juego de ese. Juego. De ese. Muy entretenido. Es juego, tío. Juego con G de gato. Madre mía, tío. Volvemos aquí una Wii. Una de pegatinas, ¿no? Esta es la foto de Anuncio. Las mías hacen unas fotos que flipas. ¿Qué pegatinas es esta, tío? Hostia, tío. Hostia, tío. La paga esto. Bueno. Y aquí de fondo, pues... Aquí la Wii tira en el suelo. En el fondo vemos unas cajas de las bambas, ¿no? Aquí están las fotos de las bambas. Vale. Un trozo de sensor por aquí. Consola Wii. Vendo consola Wii. No lee los discos porque está llena de polvo por dentro. Por lo demás, funciona. Incluye el sensor para los mandos y el cargador. No hay mandos. Flipo con la peña, tío. No lee los discos porque está llena de polvo por dentro. Por lo demás, funciona. Ahora Anuncio 9. Play Station 3. Y luego abajo pone Play Station 3. Funciona sin mandos. Funciona puntos suspensivos sin mandos. ¿Me estás diciendo que a lo mejor funciona y a lo mejor no? O sea, el rollo misterio. PlayStation 3 funciona. Epacio. Y puntos suspensivos. Sin mandos. 50 euros. Anuncio 10. 150 euros. Wii más 14 juegos más accesorios más dos mandos. La gente no lee el anuncio cuando lo pone, tío. No lo revisa, tío. Lo puedes editar, eh. Si te equivocas, lo puedes editar, tío. Accesorios. Accesorios, tío. Wii con 14 juegos. Dos mandos. Dos nook nook. Nook nook. Se referirá a nook chuk, ¿no? Bueno, empezamos. Uf. Wii con 14 juegos. Dos mandos. Dos nook nook. Fundas de silicona. Accesorios. Cinturón. Zumba. Raquetas, caña de pescar. Idea para niños y juegos en familia. Está como nuevo. Juegas. Sin rayadas, precio. Algo innegociable. Existen comas, tío. Tienes que ser un cantante de hip hop para leer este anuncio, tío. Y lo de nook nook. Ya me explicarás por privado lo que es, tío. Anuncio 10. Nintendo DSi XL negra. Nintendo DSi XL de color negro. No era negra. Bueno, negro. Más una tarjeta de 5 barras y juegos. No sé si vienen 5 o 6. Y funda de transporte y protección. Cargado incluido. Descuento. 5, 10 euros. Primera persona que me abra. Grossero. Primera persona que me abra. Este final encima es mayúscula. Que es contenido sexual. Anuncio 12. Vamos aquí la Nintendo. Las ediciones del Mario. Vamos aquí. Cargador, la funda, los juegos y tal. Una típica foto de que la consola funciona, ¿vale? Y vamos con el... Nintendo DSi XL. Nintendo DSi XL edición 25 aniversario. Le falta el apistáctil que tenía aquí en el costado. De la consola. En el costado. Pero funciona igualmente. Hace mucho que la tengo. Viene con dos juegos. Rabbids y el de Naruto. Cargador y funda. Para que vaya bien soplando el juego y donde se introduce ya sale en la pantalla para poder jugarlo. Supongo que lo mismo los demás. Estéticamente está en buen estado. Al loro. Para que vayan bien soplando el juego. Y donde se introduce. Se refiere que para que te vaya la consola y el juego tienes que soplar el cartucho. Y luego donde va metido, ¿no? En la ranula. Y donde se introduce. Y ya sale en pantalla para poder jugarlo. Supongo que lo mismo los demás. Supongo, tío. Pero la consola no es tuya, tío. No sabrás si funciona o si no funciona en todos los juegos. O solo un juego de falla. Pero estéticamente está en buen estado. Anuncio 3. 45 euros, ¿vale? Juego de Playstation 3. Título. Nino. Ni no Kuni. Primera edición PS3. Flipo, tío. El juego se llama. Que lo podéis ver en la carátula del juego. Ni no Kuni. ¿Vale? Ni no Kuni. No. Ni no. Ni no Kuni. Anuncio 14. Vamos aquí. Juegos de PS3 y PS3. Juegos de PS3 y PS3. Viene a ser lo mismo. Vamos a la descripción del anuncio. Juegos de PS3 en perfecto estado. Los vendo por tener ya la 4. Son a 4 euros la unidad. Y te pegas un buen vicio. Jejeje. O el pack entero. Con la play de mando por 50 euros. Vale. Como precio está bien. Vale, aquí tengo otra foto. ¿Vale? El tío te pasa por la cara que se ha comprado la PS4. ¿Vale? Lo vendo por tener ya la 4. No importa ni que tengas la 4, tío. Y son a 4 de la unidad. ¿Vale? Por precio está increíble. Y te pegas un buen vicio. Y te pegas con la tela, lo típico de los mensajes del móvil, ¿no? Y te pegas un buen vicio. Y aquí lo que más mola es el jejeje. O el pack entero con la play y el mando. ¿Verdad? Este tío igual tiene que ser buen tío. Porque va de simpatiquillo, ¿no? Al loro con el que viene. Anuncio 15. No sé aquí un juego de Aladín, ¿vale? De Game Gear. Se ve claramente. Game Gear. Juego para Sega Mega Drive. Aladín. Juego para Sega Mega Drive, tío. No es que pone aquí. Game Gear. Y ahora juego con otra vez, ¿no? Aladín. Juego para Sega Mega Drive. Puedo enviar. ¡Con dos cojones! Esta silla, tío. Anuncio 16. Vemos aquí... Se supone que es la caja de la Dreamcast de la consola. Y al lado, pues, el de House of the Dead 2, ¿vale? De Dreamcast. Vamos a la descripción del anuncio. 120 euros. Consola Dreamcast. Consola Dreamcast. Con dos mandos. Más pistola de juego. Atención, el título de juego. The House of the Dead 2. En buen estado. The House of the Dead 2. Este juego es nuevo, tío. Este juego debe ser indie de la Dreamcast, tío. Y aquí el que veo es el... The House of the Dead 2. Y vamos ya a finalizar este anuncio del 17, ¿vale? Vemos aquí el juego para PlayStation 2 del Monkey Island, ¿vale? Como veis, está en, pues, en alemán, ¿no? O tal. Bueno, vemos la descripción del anuncio. 5 euros. Videojuego. Monkey Island para PlayStation. Lo ideal sería venderlo por eBay, porque está en alemán. ¿Para qué lo pones aquí, tío? Si está en alemán. Es una aventura gráfica que lo que interesa es leer la historia, ¿no? Si lo pones en alemán, tío. Si está en alemán, lo quieres vender aquí. Flipo. Bueno, gente, pues, hasta aquí esta recopilación de Wallapop, ¿vale? Os aviso que seguiré cazando anuncios, ¿vale? Para otra nueva entrega de esta sección. Y nada, les dejo aquí vuestros comentarios y... Y nada, espero que hayáis hecho una risa con... Con esta fauna de Wallapop, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, chavales. Un saludito. Chao. Chao.